Hola a todos chicos, que pasa si es Kilyx, y bienvenido en este nuevo video Nos encontramos en Fortnite, y chicos, me están viendo en el título Y hoy hablamos sobre la skin que lleva más tiempo sin aparecer en la tienda Recuerden que hay muchos, muchos likes, suscribirse, activar la campanita Compartir este video con todos mis amigos para que vean lo increíble que soy Y con sus enemigos para que sufran con mis videos Sin nada, chicos, ¡dentro vídeo! Playground Random A ver cómo nos va A ver cómo nos va, cómo nos va, cómo nos va Vaya, uy, aquí tenemos un subfusil aquí, bien rico Uno bien rincolino Uy, esto también está bien rincolino también, chicos Vale, perfecto, chicos Tenemos buen loot, muy buen loot Lo único que nos falta es un cañón de mano, y ya Estamos de maravilla Vale, vamos a skade aquí Bueno, aquí, aquí no es tan rincolino Jejeje Vale, agarramos más loot Vale, esto lo vamos a cambiar rápido Vale, ¿a dónde más podemos lootear, chicos? ¿Dónde más podemos lootear rápido? Vale, aquí, perfecto Bueno, una de ya, ya que no tenemos ni una Perfecto Nos vamos a echar esto rápidamente, chicos Y vamos a probar la nueva mochila, chicos Esta, sí A ver cuántos skills podemos hacer Se puede llegar hasta 100 ¿Creen que quepan 3 dígitos acá? Lo dudo, pero También dudo que lleguemos a 100 skills, la verdad Solo somos 4 acá en Playground Vaya Escucha a alguien más aquí Los más minis, men ¿Cuántos minis me van a dar? Denme todos los minis del mundo, mano Vaya Rompemos acá rápido Vamos que hay aquí Más minis Bueno, pues Empecé a dar De darme todos los minis del mundo Era exageración, ¿no? Pero, menos Vaya Ya hayan en aquí, men Yo no estoy listo ¡Vaya! Vaya Vamos a agarrar esto Si nos importa Y ya agarramos este último cofrecito Perfecto Lul Este hombre está con Full deagles, mano Bueno, amigo Intenta lo que quieras Creo que te va a funcionar Vamos a agarrar el loot deck Que hay acá en las vending machines Rápido Va, agarramos acá este loot Perfecto Ey, pérense Lul, amigos Pérense Amigos, 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 amigos Pausa Estaba agarrándome acá loot Dios mío, la gente estos días Uf, ¿qué es esto, men? La gente ya no deja de agarrar loot Dios, ¿cuánta gente hay aquí? ¿Cuánta gente viene a por mí, mejor dicho? Men Que tienen contra mí, Dios mío Solo quiero agarrar cosas de la vending machine si me matan Por favor O sea Yo perfectamente sé de que si veo a alguien ahí es porque quiera agarrar algo de la vending machine Y no lo va a matar por eso Madre mía Madre mía Madre mía Bueno, por lo menos no me robó loot Por lo menos no me robó loot Vaya Esperemos 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 que me haga loot Vaya Nos echamos esto Perfecto Ahí Ush Vale, suerte de que compré trampas un susto a tiempo Justo que compré trampas justo a tiempo, chicos Vale Vale, me voy a matar Siento que este no tiene piedad, chicos Este no tiene piedad Vale, si se come mi trampa fuera chistoso Vaya Mucho cuidado con esa gente que está agresiva, chicos Esta gente está muy agresiva el día de hoy Vaya Vaya Ush Va, sea el amigo de la deagle Este tipo, o sea, les encantan las deagles, mano Lul La gente aquí se mueve bien rápido Son unos cracks Lul El amigo de la deagle No, el amigo de la deagle Me enrevienta ¡Ah Woh! ¡Ah! eso te pasa por meterte conmigo amigo no te quieras meter con rex y nunca más por qué me sale que tengo cinco kills cuando tengo seis qué es esto bueno nos echamos a esto perfecto bueno pues luego aquí ya me confundió yo quién cuál lut es de quién porque todos nos hemos agarrado luz de todos la verdad obviamente accidentalmente no quería robar la luta a nadie ok perdón amigo perdón 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 no cree que quieras lutear creí que todavía ya quería matar mi valor del amigo de adigo que pucha que tiene dios de sobra no sé cómo contigo tantas que conste creo que la vending machine de calado va a saber dónde pero tiene un hack o algo pero no sé voy a ver si en esa vending machines hay dios o algo por el estilo porque si lo hay pues de aquí lo consiguió bueno pues no hay no sé dónde consiguió tantas cosas de esas ush vale vamos a agarrar madera de acá acá hay mucha madera no bueno ni tanta vida pero nos vamos a dar unas unas quinietas calculo más o menos o unas trescientas o menos quinietas decía yo pucha que ojalá va uy 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 no me construyó no me construyó la chica está acá está está arriba mano no 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 quiero hacer esto men construyó te gracias pucha chica no le está la otra vez el lucho de la tío men este hoy este hombre es un blog en el lugar como yo hasta allá es un pro player quiero una deagle ya me dio ganas oh noventa y nueve le dejé a noventa y nueve le dejé me voy a cambiar esto por si gracias me voy a quedar con un amigo espero que no te moleste que te haya robado una deagle oh la deagle les opta está op lol espero que no le moleste que le haya robado deagles pero esta cosa o sea no sé si ustedes están molestos porque les llamo deagles pero así se llaman en inglés cañón de mano pero bueno ahora están chetadísimas mano yo quiero una como esta aquí en todas mis partidas mano pero lo que realmente quiero saber es como rayos consigo o sea cinco de estas en cuanto tiempo no sé pero consigo un montonazo lol laza otra vez este cucho con las deagles vamos a bajar aquí lol laza está aquí vayan yo también tengo una deagle amigo uy que aturado uy que susto me dio este y esta donde se fue me dicen porfa que aquí está el amigo del atigo lol este hombre es buenísimo con latigo este wey da cada pedazo de la deagle man no no te voy a recargar lol construite lol construite va me quedo encerado bravo cuando digo construite es construirte bien man lol lol estos hombres con las deagles son unos pros me quieren destruir toda la estructura mano lo tengo miedo que me dé el otro lol si lo sabía lol construite construite wea lol estoy lagado vale me quedo smash no tengo nada no 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 porfa 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 construite es que no tengo nada va me mató me no tengo mats que es esto y los bichos estaban haciendo team no que cool lol gg 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 lol pero me asusten de verdad lol que cool bueno estos materiales super importante ahorita mismo pero no tengo ni uno si hubiera tenido materiales hubiera sido otra cosa totalmente diferente pero bueno por favor que no me hayan robado mi loot me robaron mi loot estos weones se robaron mi loot estos weys que es esto que es esto amigos que es esto vaya vamos a buscar más loot por algún lugar mi chico men este este wey es buenísimo men no se como hace para darme cada disparo y se robaron hasta mi grapple hook es en serio men no se pasen porfa no se pasen mi chico lol es que no tengo ni siquiera balas bueno otra cosa otra chico bien hoy teo más es así vaya si quiero loot que me pertenece necesito balas también muy importante ey vamos a ver este cofrecito de acá al lado porque necesitamos algo para la revancha yo gané round 1 ellos ganaron round 2 a ver quien gana round no yo gané round 1 ellos ganaron round 2 a ver quien gana la siguiente round que son buenos no me juzguen mal son buenísimos estos weys pero también no hagan team porfa que si no se pasen va creo que aquí hay diamines creo o no oh si 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 tenía razón necesito mis balas necesito mi todo oh esta arma esta arma es chetadísima vamos hasta por ah por este wey loo me dan oh que tiene la deagle que la deagle con quien no mata a alguien quien no mata a alguien con una deagle man vaya me viene otra vez dos contra dos contra uno como siempre es que sean justos también tengo un pro contra un pro uy vaya a este vamos a ver las huevos chicos lo único malo es que tenemos muy poca vida lul no me mató winnelly lul pero no me roban el loot man porfa come vaya me robaron todo el loot mano es que son dos contra uno así no se puede men así de verdad no se puede es que ves a esto me refiero a esto me refiero a esto me refiero a esto me refiero men que es esto que es esto no chicos dos contra uno increíble chicos pero bueno chicos espero que os haya gustado dejen muchos muchos likes recuerden suscribirse compartir ese video con todos mis amigos para que vean lo increíble que soy y con sus enemigos para que sufran con mis videos si no si chicos nos vemos en siguientes videos chau 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 Gracias por ver el video.